Bienvenidas, bienvenidos, hazlo, hazla. Mi nombre es Agustín Div y en este videíto te voy a dar 10 saludos en idioma árabe para aprender súper fácil. Vamos con los primeros cinco que son recontra fáciles. Por ejemplo, para decir hola tenemos una opción, es decir, salam. Salam que significa paz. Salam significa paz, pero se usa mucho como el hola. Salam, un sinónimo, otra forma de decir hola es marjabá, no significa paz, no significa paz. Viene de otra palabra que es de rajabá, que es dar la bienvenida. Entonces la palabra marjabá, marjabá, se usa para decir hola. Algunos dicen marjabá, otros dicen marjabán. Es lo mismo. Marjabá o marjabán es lo mismo. El acento va en la primera sílaba en esta palabra. Marjabá, ¿cómo pueden responder? También marjabá o pueden responder salam. O también a marjabá le pueden decir marjabtén. Marjabá, marjabtén. Marjabá, como dijimos, viene de la palabra bienvenido. Es el equivalente, no usan como nosotros usamos el hola, pero viene la raíz de la palabra bienvenido. Entonces al decir marjabtén, al responder marjabtén, es como que le estás diciendo y vos sos bienvenido dos veces. Es como que tiene, ¿cómo se dice esta palabra? Mucha hospitalidad. Marjabá, marjabtén, como que le subís la hospitalidad al saludo. Entonces vamos con los dos para saludar, para decir hola. Salam, marjabá. Y ahora vamos con unos para despedirse. Para despedirse, por ejemplo, tenemos ma'asalama, ma'asalama, que significa chau. Ma'a asalama, ma'a asalama. Todo junto, ma'asalama, es el equivalente al chau. Y otro equivalente al chau, que es más que nada como hasta la próxima podría traducirse es il al liqa. Il al liqa. Il al liqa. Il al liqa sería hasta luego. Sería como el hasta luego. De hecho la palabra hasta luego viene del árabe. La palabra luego justamente viene de la palabra liqa. Que liqa en árabe significa encuentro. No hace falta que te aprendas todos los significados de estas palabras. Solamente repetí la forma de saludar. Yo esto lo voy tirando. Todas estas palabritas que voy tirando son como datos de color para enriquecer un poquito más el vídeo, para que conozcan un poquito más de la cultura árabe. Pero vamos con estos cuatro saludos de vuelta. Salam, marjabá. Esos dos para decir hola. Salam y marjabá. Y para decir chau teníamos ma'asalama. Il al liqa. Ma'asalama. Il al liqa. Y ahí tenemos cuatro saluditos. Otra forma que se usa mucho para despedirse cuando uno se despide, que esta la usan más que nada las personas religiosas. No solamente islámicas, de cualquier religión. No solamente las musulmanas, los musulmanes, sino de cualquier religión. Es al-lamak. Al-lamak. Al-lamak sería que Dios te acompañe. Allah, que es Dios. Allah, Dios. Ma'ak significa contigo. Ma'a significa con y la k significa contigo. Ma'ak. Al-lamak. Que Allah te acompañe. Que Dios te acompañe. Ese es el de despedida. Y bueno, para las personas que son principiantes les recomiendo aprender estos cinco. Salam, marjabá, ma'asalama, il al liqa. Al-lamak. Y a las personas que ya llevan un tiempito o que le gustan los desafíos, tenemos cinco saluditos más que van variando. Van variando de acuerdo al momento del día. Por ejemplo, ¿no? Tenemos el saludo de la mañana como el buenos días. Como el equivalente al buenos días del español, que es Zabájulher. Zabájulher o Zabájuljair. Zabájulher o Zabájuljair. Digan her o digan jair es lo mismo. Zabájulher o Zabájuljair es el equivalente al buenos días. ¿Y por qué estos son un poquitito más complejos que los otros? Porque si alguien saluda y dice Zabájulher o Zabájuljair, la respuesta cambia un poco. Fíjense, la respuesta es Zabájuljair. Zabájuljair. Entonces la primera persona dice Zabájuljair, buenos días, Zabáj que significa mañana, Al-jer que significa bien, Zabájuljair y se responde Zabáj que significaba mañana, An-nur, An-nur significa luz. Porque el árabe tiene mucha poesía en su hablado, en su forma de hablar. Entonces, sencillo. ¿Cómo es buenos días? Zabájuljair. Y como se responde Zabájuljair o Zabájuljair. Es lo mismo. Y la respuesta es Zabájuljair. Ese es el saludo de buenos días. ¿Qué pasa después del mediodía? Hay un saludo similar. Lo único que me es decir Zabáj que es mañana. Vamos a usar la palabra Mazá que significa tarde. Mazá. Mazá significa tarde. Entonces, buenas tardes sería Mazájuljair. Mazájuljair o Mazájuljair. De cualquiera de las dos maneras. Mazájuljair o Mazájuljair es exactamente lo mismo. Mazájuljair o Mazájuljair es exactamente lo mismo. Y la respuesta es Mazájuljair. Mazájuljair. Buenas tardes. Esa es la respuesta. Entonces dicen Mazájuljair para buenas tardes y responden Mazájannur. Igual que con el saludo de la mañana. Vieron el de la mañana Zabájuljair. Zabájannur. Y el de la tarde Mazájuljair. Mazájannur. Seguimos. ¿Qué pasa la noche? Un saludo de la noche puede ser Leila Saida. Leila Saida. Leila. Leila significa noche y Saida significa feliz. Leila Saida sería el equivalente al buenas noches nuestro. Ese Leila Saida se puede responder igual. Así que ese es más fácil porque Leila Saida puede decir Leila Saida sin problemas. Ese Leila Saida se puede usar de dos maneras. Se puede usar cuando vos te encontrás con alguien a la noche o cuando te vas también y le decías una buena noche. O sea se puede usar tanto como el hola o como el chao a la noche. ¿De acuerdo? De las dos maneras se puede usar. Bien. Entonces nos quedan dos saluditos más. Uno es el saludo que usan los musulmanes. Un saludo muy 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 conocido. Que no solamente se usa en el mundo árabe. Sale del idioma árabe. Pero se extendió a todo el mundo islámico. Que es el famoso Assalamu Aleikum. Assalamu Aleikum. Assalam significa la paz. Es la misma palabrita que vimos al principio. Habíamos visto Salam antes. Salam. Simplemente que significaba paz. Acá estamos diciendo Assalam. ¿Qué hacemos? Le agregamos un artículo. Esa A que se escucha al principio es un artículo. Assalam. La paz. Assalamu Aleikum. Aleikum vendría a significar sobre ustedes. Entonces todo junto Assalamu Aleikum. Assalamu Aleikum vendría a significar la paz sea con ustedes. ¿Y cómo se responde? Dando vuelta a las palabras. Se dice Wa Aleikum Assalam. Wa Aleikum. Perdón. Wa Aleikum Assalam. Entonces decimos. La primera persona dice Assalamu Aleikum. Y la segunda Wa Aleikum Assalam. Que son las mismas palabritas pero dada vuelta. Wa significa ahí Aleikum. Dijimos que era sobre ustedes. Y Assalam la paz. Entonces sería como decir la paz sea con ustedes. Y responder con ustedes sea la paz. ¿Lo repetimos? Assalamu Aleikum. Wa Aleikum Assalam. Assalamu Aleikum. Wa Aleikum Assalam. Y para despedirnos un último saludo que se usa a la noche también. Es un saludo de la noche pero este es únicamente como despedida. Sería como buenas noches pero sería como que amanezcas bien. Sería el significado literal. Que es el más difícil de todos. De todos los que vamos a ver. Así que si estás como principiante quedate con los otros saludos. Si ya llevas un buen tiempo conozco este saludo que es Tuzvih ala Jair. Tuzvih ala Jair o Tuzvih ala Jair. De vuelta. Jair Jair. Que es la misma palabrita. La vimos varias veces. La vimos en Sabahul Jair. La vimos en Masahul Jair. ¿De acuerdo? Que significa bien. Tuzvih ala Jair o Tuzvih ala Jair. Sería como que amanezcas bien. ¿Y qué se responde? Escuchen esta porque está buenísima. Wa Ant. Wa Ant. Que significa y vos. Wa Ant. Bielf Jair. Wa Ant. Bielf Jair. Que significa y vos. Mil veces bien. Sería que amanezcas bien. Le dice uno y el otro. Y vos. Mil veces bien. Si. Son recontra. Recontra hospitalarios. Recontra cordiales con los saludos. Como se darán cuenta. Así que para hacer un repaso. Vamos a repasar los 10 saludos. Los dos para decir hola. Tipo hola. Era. Salam. Salam. Repítanlo. Repítanlo conmigo. Salam. Marhaba. Marhaba. Esos dos equivalentes a Lola. En cualquier momento del día. Dos equivalentes a Chao. En cualquier momento del día. Ma Salama. Ma Salama. Ilalika. Ilalika. Y después teníamos uno también para despedirse. Pero para gente religiosa. Allamak. 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 Que ala te acompañe. Allamak. Y después empezaban los de una segunda complejidad. Los saludos más desafiantes. El buenos días. El buenos días. El buenas tardes. El buenas noches. El religioso. El islámico. Y que amanezcas bien. Empezamos con buenos días. Sabahuljer. Sabahuljer. Y se responde. Sabahannur. Sabahannur. Entonces decimos. Sabahuljer. Buenos días. Y respondemos. Sabahannur. Buenos días. Buenas tardes. Masauljer. Masauljer. Y respondemos. Masaannur. Masaannur. Vamos con buenas noches. Leila Sa'ida. Leila Sa'ida. Recuerden que el Leila Sa'ida. Puede ser tanto para un hola. Como para un chau. Que sea de la noche. Y nos queda él. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Una vez más. Assalamualaikum. Y respondemos. Wa'alaykumussalam. Wa'alaykumussalam. La paz sea contigo. Y contigo sea la paz. Y para ya despedirnos. Tenemos. Tuzbih ala jair. Tuzbih ala jair. Que era. Que amanezcas bien. Y respondíamos. Wa'ant bielf jair. Wa'ant bielf jair. Shukran Yaseelan. Muchas gracias. Y a seguir practicando árabe. Suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita. Para que les salgan los nuevos videos. Y pueden seguirnos por más contenido. En redes sociales. En Instagram. En nuestro canal de YouTube. Y en todas las redes sociales. Ma'asalama.